Los gasterópodos Los gasterópodos pertenecen a la clase más grande del filo de los moluscos. En general, presentan un área cefálica bien definida con dos o cuatro tentáculos sensoriales. Un pie musculoso colocado en posición ventral y una concha dorsal la cual puede reducirse o simplemente desaparecer. La alimentación de los gasterópodos es tan variada como las formas, colores y hábitats de los mismos, pero todos poseen algunas cosas en común. La rádula, una estructura muy identificada en forma de sierra. Sirve para recoger el alimento. Este tipo de dentición también está presente en otros moluscos. Otro fenómeno muy característico es la torsión, un proceso en el cual la masa visceral se enrolla y pierde la simetría bilateral. La cavidad del manto, que en estado larvario se encuentra en posición posterior, sufre un giro de 90 a 180 grados. De esta manera, el ano y la cavidad del manto pasan a estar sobre la cabeza. Los gasterópodos terrestres pertenecen a la subclase de los pulmonados. Estos han perdido las branquias y han desarrollado pulmones. Son generalmente herbívoros y todos son hermafroditas. Los gasterópodos marinos abarcan la mayor parte de las especies de los gasterópodos. Se dividen en dos subclases. Los prosobranquios. Incluyen la mayor parte de los caracoles marinos conocidos. Tienen branquias situadas delante del corazón como resultado de la torsión. Presentan una concha univalva fuerte y sólida, con un operculo, una estructura presente en el pie de algunas especies que se encarga de cerrar la concha cuando el caracol se retrae. La forma de la concha es muy variable y en su mayoría es espiralada. Puede presentar una serie de ornamentaciones como orificios, canales respiratorios o costillas verticales. La mayor parte de sus miembros son dioicos, es decir, que existen individuos macho y hembra, y se reproducen asexualmente. Los opistobranquios tienen las branquias normalmente situadas a la derecha del corazón, a causa de una torsión parcial, aunque también pueden presentar branquias externas. Generalmente poseen forma de babosa y son mayoritariamente marinos. Tienen formas y coloraciones muy vistosas para avisar de su toxicidad, aunque otras especies no tóxicas pasan más desapercibidas para camuflarse. Suelen tener una concha pequeña, que no se ve a causa de un tejido vivo que la recubre. Su alimentación es muy variada. Dependiendo de las especies, comen desde poríferos hasta herbívoros, pasando por depredadores. A diferencia de la anterior subclase, estos organismos son hermafroditas, lo que quiere decir que cada individuo posee tanto el aparato sexual masculino como el femenino. Un ejemplo muy curioso de esta subclase es la especie Elysia clorotica. Cuando nacen del huevo, absorben el contenido de un alga del género Baucheria, aislando y almacenando sus cloroplastos en el intestino. Y no solo eso, además usa los genes del alga para mantener funcionales los cloroplastos durante un tiempo. ¿Podría ser este el comienzo de una nueva rama de animales fotosintéticos? ¿H veganos? ¿Apor qué? ¿ halves? ¡Ve処 van a andar, pán! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video